La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a nueve migrantes cubanos, eso fue a 10 millas al sur de Key Colony Beach. La unidad de guardacostas de Key West recibió el domingo un informe sobre la presencia de una embarcación con nueve hombres y la interceptó en alta mar. Los balseros fueron trasladados al buque William Trump. Hasta el momento se desconoce cuándo y de qué parte de Cuba partieron los migrantes. La Guardia Costera